Comunidad casanareña, les habla Alejandro Suárez, líder social del departamento de Casanare. Hoy quiero invitar a la población de 14 a 28 años, los jóvenes, a que hagamos parte de las elecciones de los consejos municipales de juventudes. Esto es un mecanismo que nos va a permitir entrar a la participación ciudadana que tanto necesitaba nuestra población. Desde el municipio de Sabana Larga, la perla del Casanare, los saluda y les mando un fuerte abrazo. Gracias.